¡Gracias! Vénganse para acá, vénganse para acá, porque siempre queremos estar sanos, físicamente, emocionalmente. Pero yo me pregunto, ¿Los Ángeles podrían sanarnos? Tania Karam, bienvenida. Muchas gracias, mi Pau. Saluditos allá en casa y de eso vamos a hablar, mi querida Pau. ¿Nos pueden ayudar a sanar? Estás en tu espacio, estás en tu casa, por favor, ilústranos. Muchísimas gracias, mi Pau. Saluditos allá en casa. Buenos, bonitos y angelicales días tengan todos y cada uno de ustedes. Y hoy les voy a platicar de este tema que me lo preguntan mucho. ¿Y los ángeles nos pueden ayudar a sanar también? Y lo primero que tengo que decirte es que por supuesto que sí, ¿no? ¿Por qué? Porque también nuestros ángeles nos ayudan a tener estas ideas correctas que nos generan, por lo tanto, emociones correctas y que por lo tanto nos permiten estar en un cuerpo sano. Bueno, para empezar quiero recordarte que los ángeles son esa vibración de amor también. Es como si fuera el recuerdo de Dios en ti que me ayuda a recordar que la salud es mi estado natural de ser. La salud es mi estado natural de ser. Y está bien que lo repitan así, gracias. Y está bien que le ayudes. Gracias por el recordatorio, queridos ángeles. La salud es mi estado natural de ser. Y siempre que esté sintiendo algo de tristeza, algo que emocionalmente no vaya bien, entonces ahí también puedes decirle, regrésame a esa frecuencia vibratoria de paz y de amor que me hace regresar también a la salud. ¿Sabías tú que muchas de las enfermedades que tenemos se debe a que estamos en un mal estado emocional? Entonces le puedes pedir ayuda y también decirle a tus ángeles, ayúdame a corregir esas ideas equivocadas que tengo con respecto a esta situación. Ayúdame a corregir estas ideas equivocadas porque estoy usando esta situación para lastimarme. Estoy usando esta situación para atacarme. Estoy viendo a mi hijo de esta manera, estoy viendo a mi compañero de esta manera, estoy viendo mi trabajo de tal manera que me hace sentir mal. Entonces ayúdame a ver esta situación de tal manera que no la utilice para atacarme. Y eso, si das permiso a tus ángeles, vas a empezar a ver otra forma de ver las cosas. Si hay algo que ellos me han enseñado, es que nosotros siempre estamos como contando una película al universo. Mi vida es así y lo que está pasando es esto. Pero si le das permiso a tus ángeles, ellos te pueden enseñar otra película. La versión más sana, la versión más amorosa de la forma que puedes vivir tu vida. Entonces hoy te recuerdo que todo futuro probable que hayas pensado puede ser vivido de una manera más amorosa si le pides ayuda a tus ángeles también. Así es que te dejo con esa tarea para el día de hoy. Y si quieres saber más de esta ayuda emocional que puede haber, te invito a que vayas a mis cursos también. Puedes entrar a mi página www.taniacaran.com Hoy te dejo con esa tarea. Tu estado natural de ser es la salud. Así es que pídeselos así. Brilla con toda tu luz.